Muy bien amigos, bienvenidos a un nuevo video que te comparto a través de Espinosa Noticias TV. Soy Iván Espinosa y te doy la más cordial de las bienvenidas. Fíjate que, bueno, pues esto de la corrupción en México no termina, no para. Y ahora vemos esta situación que se da para proteger una vez más al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que, bueno, pues las pruebas ahí están. Los mismos Estados Unidos están investigando toda esta red de corrupción que tiene. Pero una de las cosas que nos falta todavía por mejorar en México es el Poder Judicial, que también está bastante amañado por parte de esta red de empresarios, el prianismo y todo lo que se da al respecto. Muy bien, pues entonces, lamentablemente, hay que decir que un juez ha ordenado, pues que este juez ha frenado, mejor dicho, ha frenado la orden de captura contra García Cabeza de Vaca. Esto no significa que no pueda ser juzgado, simplemente que este amparo detiene momentáneamente esta circunstancia, esta situación. Te voy a conocer todos los detalles ya enseguida. Y es que un juez federal, pues ha otorgado una suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien pues ha impedido que impide a la Fiscalía General de la República ejecutar la orden de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Porque bueno, el juzgador revisará si cuenta o no con fuero. Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo del distrito en el estado de Tamaulipas, señaló que el requisito de procesabilidad para el ejercicio válido de la acción penal en su contra por los delitos que le atribuye la FGR se encuentran subjúdice. Y bueno, pues por lo mismo se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que bueno, pues el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal. Hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva por lo que ha informado. Y bueno, hay que mencionar que esta situación es lamentable porque bueno, pues lo que esperamos es de que sin distinción de colores, sin distinción de partidos y sin distinción de quien sea, pueda ser juzgado una persona por delitos que afectan a todos los ciudadanos que afectan a los mexicanos. En su demanda, el gobernador mencionó que goza de fuero porque el Congreso local no quiso homologar la declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados, como haremos de recordar, además de que existe el pronunciamiento del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien señaló que solo podrá ejercerse acción penal cuando termine su cargo. El juzgador mencionó que si la legislatura local no aprobó el desafuero, subsiste. La inmunidad, lo cual se insiste, será en todo caso la materia del Fondo del Amparo. El funcionario cuestionado conserva su cargo hasta que concluya el periodo. Y esto es lo lamentable, amigos, porque sin duda alguna estamos esperando que la justicia se aplique, que no haya más influencismo o este influyentismo, mejor dicho, esa es la palabra correcta, influyentismo y de que aquí no importa si es el mismo presidente, si es el mismo gobernador, si es un gobernador, si es un alcalde, que esto se juzgue y no por qué esperar a que se termine su mandato o que termine los años de gobierno. Aquí más que nada lo que se trata es de que en el momento que se ha descubierto y que haya pruebas, pues que se ha juzgado una persona por todos los delitos que se haya cometido. Pero bueno, lamentable esa situación de lo que ejerce este juez a nivel nacional y que bueno, pues beneficia al gobernador cabeza de vaca. Bueno, ahí está el poder judicial de la corrupción en México, lamentablemente todavía. Y luego después no quieren que se les critique, pero en fin. Muy bien, soy Iván Espinosa, te espero en un nuevo video, espero esta información te haya gustado y te haya servido. Mándente informado aquí en Espinosa Noticias TV. Te invito a para que te suscribas y me apoyes también compartiendo estos contenidos. Hasta la próxima.